No hubo llamaditas, hubo zafarrancho. Moncloa llamó a todos los empresarios que se vieron con Milley. Lógicamente, ahí tenemos la noticia, que el presidente del gobierno de España, porque tenga un conflicto, otro presidente, bueno en este caso un jefe de Estado, porque Pedro Sánchez no es jefe de Estado, es primer ministro, mientras que Milley sí es jefe del Estado. Pero que intente tensionar, amenazar a todas las empresas que se reunieron con Milley para que no se reúnan, ¿hasta qué punto de degradación democrática estamos en este instante? Bueno, significa que a Pedro Sánchez le importa más su propio ego en defensa de las acusaciones legítimas a su mujer que ha hecho Javier Milley frente al interés de 48 millones de españoles y a las empresas españolas que tienen intereses económicos en Argentina. O sea, a Pedro Sánchez le da igual que se estén perjudicando cientos de millones y hasta miles de euros de inversión en Argentina y de Argentina en España, que esos son decenas y cientos de miles de puestos de trabajo en este país que es España, para que Javier Milley no hable de su mujer. Pero oye, a Javier Milley se le puede llamar drogadicto, se le puede llamar cocainómano, se le puede llamar loco, se le puede insultar de toda forma y condición. A Javier Milley se le puede decir lo que sea. El propio Oscar Puente, que a mí me decía en una cadena de radio, el ministro de Infraestructuras, que yo era, ¿qué decía? Un saco de mierda. Me llamaba a mí. El ministro. Es que la degradación política que estamos viendo en España en este zafarrancho, en este circo, es surrealista. Oscar Puente dijo en máxima audiencia en televisión, Alvise Pérez era un saco de mierda. Eso dijo el señor Oscar Puente. Lo puede usted buscar en Google. Ese es Oscar Puente. Ese es el ministro... Ese es el hombre de Taporca, ese es el ministro con mayor presupuesto del gobierno de España, 55.000 millones de euros. Ese hombre rige 55.000 millones de euros. ¿Y qué esperaba usted que le dijera el eslabón perdido? ¿Qué esperaba usted que le dijera? Bueno, yo de entrada, con que no se orine encima, ya aplaudiría. Pero de entrada, bueno, las cuatro querellas que me puso las gané en el Supremo, algo que los medios nos han hecho eco. Y que tengo aquí las sentencias firmes, en las que gano al ministro en cuatro ocasiones, básicamente demostrando que mis ataques hacia él no eran contra su intimidad, sino que eran de interés público. Obviamente que este hombre conduciera un Mercedes AMG de 180.000 euros, propiedad de una empresa concesionaria del ayuntamiento, en donde él era alcalde, no sé, apesta a cohecho impropio. Se investigó, de hecho, por un juez. Y dijeron que no había suficientes pruebas para que eso fuera cohecho. En fin, la justicia española.